nos grave, déjeme presentar a dos doctores amigos, me da mucho gusto tener esta mesa con dos doctores amigos, a la queridísima doctora Leticia Calderón Chellus, y por supuesto, al doctor en políticas públicas, Víctor Arámburu. Empiezo con usted, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Toño? A ver cómo me escuchas, porque ahorita ando en la calle, así que mando un saludote grande y acá ando. Excelentemente, le escuchamos, doctora, usted no se preocupe, se va a escuchar de maravilla. Y pues también saludo al doctor Víctor Arámburu. ¿Cómo estás, doctor Víctor? Hola, Toño, pues muy bien, y qué gusto compartir aquí la mesa contigo y con Leti, ni al rato que no la veía. ¿Cómo estás, Leti? Yo me siento pequeño con estos dos grandes. No, de verdad, de verdad, yo soy, yo que yo nomás soy un periodista aquí, pero bueno, vamos con ese tema, ¿qué les parece? Ustedes lo acaban de escuchar, acaban de escuchar la respuesta que da la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante este, pues, esta situación tan lamentable con la, pues, su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa, gran revista del reino de Cuauhtémoc. Eh, doctora, que ya en esto, Claudia Sheinbaum aseguraba que, pues, el único alcance que tiene esto es el del golpeteo, el de la campaña, pero se están uniendo también en los medios de comunicación corporativos. Hoy tuvimos ahí una defensa por parte de Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, a este incidente que, pues, agarra a Sandra Cuevas con las manos en la masa de una evidente y clara guerra sucia, una guerra sucia que ya, de hecho, reconoce, hablando de su libertad para hacer este tipo de cosas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctora? No, Toño, yo lo que te puedo decir es que este es un asunto legal, que se vayan sobre el asunto de la, digamos, el recurso que está detrás de este, de este tema, y fuera de ahí, yo creo que ni siquiera le deberían de dar, digamos, escenario, bueno, obviamente, los medios de comunicación podrán estar ahí moviendo y haciéndose entrevistas, pero es de, de verdad, oírla hablar, es tan lamentable, no, esta cosa como que si estuviera en una película de los años 50, así como peleándose, y yo que soy tan bella y tan educada, pero es que eso no se dice, Toño, si lo es, lo es, y se le reconocería, obviamente no se le reconoce porque no tiene ninguno de esos atributos, entonces, la verdad, yo no me, es obvio que es un momento delicado en términos de, pues, de lo que suele ocurrir con la política, pero yo aquí sí me iría con todo el rigor de la ley, que tiene que ver con el uso de los recursos para, en un, es un escenario público, en un lugar que es para cuestiones específicas y tienen una misión, tengan ese tipo de propaganda, ¿quién pompó? ¿De dónde salió, Toño? ¿Quién lo pagó? En fin, esa ruta, y lo otro, mira, que se lo deje, porque de verdad, qué mujer tan horrorosa, la manera como habla, como se dirige, el tono, bravucón, a mí me parece que ni perder el tiempo la jefa de gobierno con esto, en ese sentido, en ese nivel, no lo hace, no lo hace, y yo lo celebro, pero, espérame, que estoy aquí, que te digo que no sé cómo ponerle, pero sí me parece que es obvio que trastoca y pone un tema en el que, ojo, vienen otros muchos temas que son delicados y que habría que discutir a propósito de la Ciudad de México, ese no es este, este, aquí estoy, no, este es el punto, ¿no? Que para mí esto es un asunto que tiene que ver y no salirse de la cuestión de lo legal, esto es un punto que debe revisarse, la fiscalía, por favor, que avance, y ahí te lo digo, y de una vez que aprovechemos para saber otros temas donde la investigación rigurosa, legal, apegada siempre a derecho, da lugar a que se sepan cuestiones tan delicadas como en su momento, pues, lo tenemos en mente, ¿verdad? Estamos pendientísimos con el tema del cartel inmobiliario, por ejemplo, inclusive el asunto de Ciro, el asunto ahora de esta chica y que la posibilidad de que, más allá del caso mismo de la muchachita que fue, digamos, que se fue y que después reapareció, este punto sí abre un tema delicado en la Ciudad de México que no debe dejarse y aprovechar la nota para, pues, para discutirlo. A mí me parece que es importante desde esta ruta de lo legal, de la seguridad, en términos de la obligación del Estado para brindarla. Eso diría, Toño, porque no me desgastaría con esta mujer. Me impresiona muchísimo cuando la oigo, no dejo, no dejo de preguntarme, bueno, ¿quién votó por ella, verdad? Pero bueno, eso es mi opinión, Toño. Definitivamente, y en cuanto a lo legal, ella dice, insiste, la alcaldesa preanredista de Coutemoc, que ella va a interponer una denuncia por allanamiento, por secuestro, pero ella es la que incurre en estas fallas, ¿no?, de su conocimiento jurídico. Le pido al equipo que nos grabe.